¿Piensa que trabajar toda la vida le puede dar un mejor futuro? ¿Sabía usted que, después de 40 años de trabajo, las estadísticas indican que la gente termina de la siguiente manera? Ricos, 1%. Financieramente independientes, 4%. Veamos cómo queda el 95% restante. Todavía trabajando, 5%. Muertos, 36%. En quiebra, 54%. ¿En cuál grupo le gustaría estar? ¿En el 5% o en el 95%? Ese 5% tiene como común denominador que son dueños de su propio negocio. ¿Está de acuerdo que su probabilidad de éxito es mucho más alta si usted es dueño de su propio negocio? Me imagino que usted no quiere pasar a formar parte de los que andan corriendo tras el dinero. Pero, ¿qué negocio podríamos emprender? Para tener éxito, necesitamos considerar las siguientes variables. Su industria tiene un mercado virgen en crecimiento y con capacidad de expansión global. ¿El producto ofrecido es líder dentro de la industria? ¿La empresa que lo respalda es fuerte, sólida y con experiencia? ¿Podrá hacerlo? ¿Es algo que esté a su alcance? Si pudiera mostrarle un negocio que cumple los cuatro criterios, ¿está de acuerdo que debería de aprovechar la oportunidad inmediatamente? ¿Cuál es la industria involucrada en esta oportunidad? Network Marketing Estamos viviendo una nueva etapa. Donde la era industrial está perdiendo apogeo no sólo por la falta de capacidad de generación de empleos, sino también porque, anteriormente, el 80% del costo de un producto estaba ligado a la producción. Hoy en día, el 80% del costo está en la distribución. De tal forma que las grandes fortunas en la actualidad se generan en este sector. ¿Y cuál es la más poderosa forma de distribuir y dar a conocer productos? Indudablemente, por medio de la recomendación de boca en boca. Y es ahí donde entra el sistema de Network Marketing, dándonos la posibilidad de que por hacer lo que siempre hemos hecho gratis, podamos tener regalías de por vida. Estos ingresos pueden llegar a ser sumamente interesantes para aquellos que tomen el negocio con seriedad. Este sistema de distribución está tomando tanta fuerza que según estadísticas recientes publicadas en la revista Fortune, las empresas que lo usan están creciendo cuatro veces más que las empresas tradicionales. En la famosa revista Entrepreneur, de febrero de 2007, mencionan que esta industria lleva más de una década con un crecimiento anual sostenido del 7%. Warren Buffett, uno de los cinco hombres más ricos del mundo, expresó en entrevista reciente que no existe mejor inversión hecha que la de negocios de Network Marketing. El famoso financiero Paul St. Bilser proyectó que alrededor de esta industria nacerán 10 millones de nuevos millonarios en la próxima década. ¿Requiero de una gran inversión para este negocio? ¿Cómo opera? Puedes acceder a este negocio con una inversión mínima, con la ventaja enorme de operar sin empleados, sin jefe, sin inventarios, sin cuentas por cobrar, sin horarios, con una plataforma de comercio electrónico 24x7 bajo el sistema de franquicia. ¿Por qué le compartimos esto? ¿Qué está pasando en el mundo? En la actualidad, el estrés ha determinado la calidad de vida y la salud de las personas. Si no lo cree, observe lo siguiente. El 50% de las muertes es debido a ataques al corazón, que curiosamente, la mayoría ocurren en lunes. Del otro 50, el 33% mueren por cáncer. Estas enfermedades son modernas y crecen en forma alarmante. ¿Estarán relacionadas al ritmo de vida actual? ¿Las presiones económicas influirán? Para entender el origen de esta problemática, es necesario entender qué está sucediendo en la economía mundial y cómo nos afecta. Hemos oído hablar mucho de la globalización. Lo cierto es que es inminente. Exitosos empresarios advierten al respecto. Los ricos son cada vez más ricos y cada vez hay más pobres. En su último libro de Robert Kiyosaki y Donald Trump, titulado Queremos que seas rico, exponen a detalle cómo la clase media está desapareciendo. Y exponen la importancia de prepararnos a operar en esta nueva era. Existe una caída inevitable en la calidad de vida y de forma gradual. Vemos cómo económicamente la clase media es la principalmente afectada. Pero, ¿por qué está desapareciendo la clase media? Estamos enterados de la alarmante caída de empleos y la crisis derivada de esta. Hoy, en la industria, ya no quieren contratar plazas fijas, por lo que tienden a subcontratar a empresas que les brinden el mismo servicio a menor costo. Pero, no son empresas en nuestro país. Los grandes consorcios en India, Filipinas, Malasia, están absorbiendo la mayoría del mercado. ¿Qué pasa con las fusiones que están muy de moda? Tras la unificación de dos o más empresas, ¿qué es lo primero que recordan? O las mencionadas reingenierías, que son cada vez más comunes, que no es otra cosa que evaluar y simplificar el trabajo en menos personal. Y las automatizaciones. La tecnología suple cada vez más empleos. ¿Cuántas empresas no se han ido a la quiebra por la penetración de los productos de China, Taiwán, Corea, Tailandia, Singapur en nuestros mercados? ¿Qué pasa con la seguridad médica y de pensiones ofrecida por un empleo tradicional? Los expertos hablan de fuertes reducciones en estas prestaciones. Inclusive, en algunos países se habla de una posible quiebra técnica. Es increíble y alarmante que hoy en día solo el 20% de los egresados de las universidades encuentran trabajo. Y más delicado, es que los sueldos en su mayoría no les permiten ni siquiera recuperar los gastos de su colegiatura. Es por eso que el experto de negocios Robert Kiyosaki dice, el consejo más peligroso que le puedes dar a un chico hoy en día es, ve a la escuela, saca buenas calificaciones y busca un empleo seguro. Sumando todos estos elementos, entendemos por qué la clase media tiende a desaparecer. pues son cada vez más las personas que se enfrentan a esta situación. Y es por eso que les compartimos esta oportunidad para evitar que sea una víctima más de las tendencias que le mencionamos. ¿En dónde quieres estar en los próximos dos a cinco años? ¿Quieres cambiar? La definición de la locura es hacer lo mismo, lo mismo y lo mismo y esperar resultados diferentes. Si queremos cambiar, tenemos que pensar y actuar diferente. Los pobres trabajan, los ricos arman redes. El pobre dice, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, consigue un empleo bien pagado y asegura tu futuro. El rico dice, ve a la escuela, estudia duro y conviértete en un inversionista exitoso. ¿Sabes qué es la libertad financiera? Libertad financiera es ganar el dinero que necesitas para vivir, pero de manera residual. Los pobres trabajan por dinero, los ricos hacen que su dinero trabaje para ellos. Kiyosaki nos comparte que existen cuatro cuadrantes en el flujo del dinero. Empleados, autoempleados, inversionistas, dueños de su propio negocio, entendiendo por esto un negocio que puede operar sin nuestra presencia, pues en caso contrario, no se es dueño de su propio negocio, se es dueño de su propio empleo. El 95% de la población es empleado o autoempleado, pero el 95% de los ingresos son generados por los inversionistas o dueños de su propio negocio. ¿En qué cuadrante le gustaría estar? Veamos por otro lado cómo distribuyen su dinero las diferentes clases sociales. Los pobres. Ellos se pasan gastando el dinero, solo compran cosas baratas que les dan satisfacción momentánea. Por ejemplo, un globo a un niño solo le dura un rato y el dinero solo lo tiró, nunca lo volverá a ver. Clase media. Compran responsabilidades y obligaciones. Ejemplo, un coche nuevo. Parecen ricos, pero la realidad es que no es de ellos y al final que les dan la factura, el carro ya vale la mitad y ese dinero no lo volverán a ver. Los ricos. Ellos invierten en activos, cosas que les producen más dinero. Gracias. Gracias.